Muy buenas y bienvenidos, como siempre, a Travías a lo Desconocido Live. Bueno, como veis me he cortado el pelo, me han tomado el pelo un poco. Y bueno, la verdad es que de lo que vamos a hablar hoy no tiene mucho que ver con el pelo y menos hace gracia. Pero bueno, hoy vamos a hablar de algo bastante preocupante, algo que llevo comentando bastante tiempo en mi canal principal a Travías a lo Desconocido. Los que conozcáis mi canal principal sabéis que muchas veces hemos hablado de peligrosos aditivos que tienen normalmente el número E delante. Son peligrosos aditivos que muchas veces nos ocultan y que no hay, digamos, la información suficiente como para saber que son cancerígenos, peligrosos. Pues bien, es el caso del E-171 o dióxido de titanio, del que por cierto ya hemos hablado más veces y que, bueno, se ha comprobado recientemente que es más peligroso de lo que se creía. Claro, estas cosas no salen en la tele, no salen en las noticias, no sale en ningún lado. Simplemente para comprobarlo tenemos que indagar en la red, en estudios que normalmente salen en inglés, que, bueno, os los posteo también en la descripción del vídeo para que podáis ampliar información sobre este aditivo que ya es considerado muy peligroso. Pero claro, como os digo, en las televisiones, en las noticias, en los artículos, en el noticiero de siempre de las tres que tenemos, por ejemplo, aquí en España todos los días, da igual el canal que sea, tiene un baremo, un baremo de temas que siempre recurren a él y siempre tratan los mismos temas. Si os fijáis, siempre son los mismos temas. No voy a decir qué temas son, pero siempre se tratan los mismos temas. Y temas como este, que realmente está oculto y que afecta a la salud de todas las personas, pues no nos dicen nada, absolutamente nada. Y es muy preocupante. Y os voy a decir, bueno, sabréis por qué es preocupante, pero os voy a dar un dato que muchos ya conoceréis para comprender la magnitud del problema. Ahora mismo, dos de cada cuatro personas terminarán teniendo cáncer. Dentro de 20 años serán dos de cada tres. Y el cáncer se está demostrando cada vez más que tiene una fuerte vinculación con la alimentación. Y parte de esta vinculación, parte de este problema, lo tiene la basura que le estamos echando a los alimentos. Conservantes, colorantes, etc, etc. Y hoy precisamente venimos a hablar de esto. Bueno, empecemos con el producto que quiero nombraros hoy, que es el E-171 o dióxido de titanio. ¿Dónde se encuentra el E-171 o dióxido de titanio? Pues se encuentra en algunos tipos de galletas, en algún relleno de galletas, en algunas gominolas, golosinas. Se encuentra también en algún... ¿Cómo le llaman? Este el requesón, ¿no? Que se hace con... Sí, con leche, creo que es con leche... Con leche que está callada, que está pasada, ¿no? Bueno, se encuentra también en algunos yogures, por cierto. Y bueno, aparte se encuentra en cosméticos, se encuentra en protectores solares y en... Bueno, incluso he oído también en blanqueantes dentales y se ha visto también en pasta de dientes. Bueno, al margen de donde se encuentre esto, simplemente solo tenemos que mirar los ingredientes de algo y verlo. Se llama E-171. Las pruebas, la verdad, que se han hecho recientemente son bastante preocupantes. Sobre todo las del Instituto Nacional de Investigación Agronómica, que han revelado que los primeros análisis relevantes que se están haciendo en este mes de marzo, estamos hablando de algo reciente que se está haciendo en este mes de marzo de 2017, han revelado que en un estudio con ratas, de cada 11, 4 desarrollan cáncer si están en contacto con esta sustancia oralmente, que ahora os explicaré en qué consiste el estudio que han hecho con estas ratas. Al parecer, el E-171, que son partículas ya no microscópicas, como decían, sino que son más grandes de lo que se había investigado en un principio, estas partículas de dióxido de titanio entran en el intestino y se filtran a través del intestino, llegando más profundamente a nuestro organismo. Esto al final acaba afectando al sistema inmunitario y acaba provocando lesiones precancerosas lo que es en el colon. Vamos, para que todos lo entendamos, que es potencialmente cancerígeno y que produce cáncer. Cáncer de colon, cáncer en el intestino. El gobierno de Francia ha pedido cautela porque todavía necesitan más estudios que serán publicados a finales de marzo o principios de abril de este año 2017. Estaremos atentos, pero ya os digo que esperéis 15 días más o un mes quizás para ver los resultados finales, que ya os digo yo que van a ser los que se sospecha que son, porque si estas pruebas han dado ya positivo todas, pues es que estamos ante un componente que realmente es cancerígeno. Y bueno, otros estudios como el del Centro Internacional de Investigaciones sobre el cáncer también ha revelado que el dióxido de titanio, si es, ojo, inhalado, inhalado, es también potencialmente cancerígeno. Es decir, ya no sé qué más pensar de este producto que estamos consumiendo casi todos los días, por cierto. Y bueno, muchos preguntaréis, ¿cómo han demostrado en los estudios con ratas el efecto de este elemento tan cancerígeno, del dióxido de titanio OE-171? Pues bien, han hecho un experimento recientemente bastante interesante y preocupante a la vez. Han cogido un grupo de ratas de 11 y en estas 11 ratas, durante 100 días, les han puesto en la bebida, para que bebieran, 10 miligramos de dióxido de titanio y se lo han mezclado con la dieta. Claro que son 10 miligramos de dióxido de titanio por kilo. Es decir, han hecho el cálculo un poco por kilo, que es más o menos la cantidad de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la que han dicho ellos, que es la cantidad que ingiere el ser humano de media, más o menos. Y han hecho esa similitud y han hecho el experimento en ratas. Y bueno, el resultado es muy preocupante, porque de 11 ratas expuestas oralmente, vamos a decirlo así, a este peligroso aditivo, a este dióxido de titanio, 4 han desarrollado cáncer, como estamos comentando. Y la verdad es que ahora las industrias, cuando salga el estudio a finales de marzo, principios de abril de 2017, las industrias alimenticias se van a enfrentar a un gran dilema. Porque yo pienso que si la industria alimenticia quiere retirar este producto de sus alimentos, va a perder dinero, eso seguro. Segurísimo que van a perder dinero. Y ya os digo yo que no lo van a retirar hasta que alguien le obligue a retirarlo. Y nadie se está enterando de esto. Y todo el mundo está consumiendo este aditivo, que ya se está comprobando que es cancerígeno. Luego aparecen casos nuevos de cáncer. La gente no sabe de dónde viene el cáncer. Le echan la culpa a la contaminación. Le echan la culpa al tabaco. Le echan la culpa a los genes. Le echan la culpa hasta el calentamiento global. Cuando realmente parte o gran parte de la culpa la tiene la alimentación que llevamos. Y la basura que le estamos echando. Bueno, que le echan las industrias farmacéuticas. Perdón, ya estoy con las farmacéuticas. La industria alimenticia, la basura, que también las farmacéuticas tienen que ver. No me he equivocado porque sí. Es que tienen que ver. Porque fijaros, la industria alimenticia reniega muchas veces de echar este aditivo en los alimentos. Es decir, van a seguir echándolo. Como han echado hasta ahora, sabiendo que es cancerígeno, lo siguen echando. Porque lo siguen echando. O vosotros creéis que no saben, la industria alimenticia que está echando el E171 en los alimentos, no sabe que es potencialmente cancerígeno. ¿Os pensáis que van a parar de ponerlo por saber que es potencialmente cancerígeno? Van a seguir poniéndolo. Y van a salir los estudios finales, a finales de marzo, los estudios sobre esto, que van a decir que es realmente peligroso y la industria alimenticia va a seguir poniéndolo. Y al final vamos a tener que ser los usuarios los que vamos a tener que mirar los ingredientes de los alimentos y de lo que olemos y de lo que usamos para ver si tienen estos aditivos tan peligrosos. Y la mayoría de la gente que no se entere de esto, porque no salen las noticias ni salen de ningún lado, sino que lo tienes que investigar a fondo para saber algo de este tema, la mayoría de la gente no se va a enterar y se va a estar metiendo en el cuerpo de todo. Porque es que hay alimentos que tienen de todo. De todo, pero de todo lo contrario a lo sano, efectivamente. Y muchos alimentos de estos se jactan de ser sanos. Ojo, muchos. Y de esto hemos hablado también en el canal principal de Através a lo Desconocido. ¿Por qué digo que tiene que ver con la industria farmacéutica? Porque si la industria alimentaria promueve este tipo de alimentos que favorecen el cáncer y la industria farmacéutica lo que hace es crear medicamentos, quimioterapia para combatir el cáncer, para a fin de cuentas hacerlo crónico, porque ninguno de estos medicamentos que están usando ahora a favor del cáncer, ninguno cura el cáncer. Ninguno. Ninguno. Es más, os digo que hay estudios que afirman que la quimioterapia mata más personas que el cáncer. En sí. Y esto existe. Lo podéis buscar en la red. Miráis en Google. La quimioterapia mata más personas que el cáncer. Lo buscáis así, tal cual como os lo estoy diciendo. Y vienen estudios firmados por doctores. Y esto es un asunto serio, no es ninguna coña. No es ninguna broma. Vienen estudios serios firmados por doctores que han estudiado esto durante 20 años y lo han confirmado y han dicho, pues sí, está matando más gente la quimioterapia que el cáncer. Y te quedas con cara de tonto. La misma cara que te quedas cuando ahora sabes el dióxido de titán y lo hemos estado consumiendo todos los días o casi todos los días en un montón de alimentos y nadie hace nada. Y ahora se están descubriendo estos estudios y se va a seguir consumiendo. Porque la industria, para no perder dinero, lo va a seguir echando. Y hasta que no le obliguen efectivamente a retirarlo, no lo van a retirar. Por eso os digo, yo os aviso de esto. Luego cada uno que haga lo que quiera. Si lo queréis ignorar, no pasa nada. Yo normalmente digo, cuando hablo de este tipo de aditivos, de estas noticias, de estas cosas, normalmente digo, los aditivos estos de que ponen la E delante, nunca se deben de tomar alimentos con más de tres de estos aditivos y los ingredientes. Nunca. Porque si tiene más de tres, puede ser que haya alguno que sea muy perjudicial. Sin embargo, si solo hay uno o dos, es más difícil. Pero con el E-171, yo creo que no es que se aplique la regla ya de los tres. Es que esto automáticamente, y si está presente en algún alimento, lo deberíamos de desechar automáticamente y no consumirlo, porque es muy peligroso. Y a los estudios me remito, no es que me lo esté inventando yo. Y bueno, sin más que decir por hoy, la verdad es que, bueno, si sigue saliendo alguna noticia sobre este tema, la comentaremos. Pero ya os digo yo, que estos estudios van a salir a finales de marzo, principios de abril de 2017. No es que vayan a salir estos estudios en esa fecha, los estudios ya han salido. Va a salir la confirmación de los resultados. La confirmación. Y ya os digo, los estudios están ahí. Y lo que sí os garantizo es que estamos consumiendo una cantidad de basura tremenda y hoy por hoy es una pena, porque es muy difícil encontrar algo que no contenga algo peligroso de verdad. Y es una pena, porque es difícil no encontrarlo. Es triste, amigos, es triste. Después aparecen enfermedades por ahí. En fin, bueno, no quisiera extenderme mucho más, amigos. Los estudios están ahí, la noticia está ahí. Nos vemos en el siguiente videoprograma de otra vía, salvo desconocido, live. Espero que os cuidéis y hasta el siguiente programa. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!